¿Cuáles son los últimos casos que han salido a la luz pública por diferentes entes de sociedad civil, por diferentes investigaciones que se han demostrado entonces hasta cierto punto una supuesta sobrevaloración de algunas compras, un tema de abuso de autoridad, un tema de arreglos políticos en muchas cosas? Es complicado entonces decir que podríamos decir que hay una efectiva administración de justicia en nuestro país, pero todos los procesos llevan un tiempo y hay que respetar el debido proceso, sobre todo en el marco penal. Las investigaciones en general no son fáciles precisamente porque deben de llevar pruebas que sean contundentes en contra de las personas que están siendo imputadas en estos procesos, no solamente demostrarlo con números, sino que pruebas que realmente sean fiacientes y que no puedan ser discutidas por la defensa, entonces aduciendo alguna explicación o algún tema por el cual entonces podría justificar ciertos actos ilícitos en estos procesos. Entendemos que todo lleva su tiempo, pero no significa entonces que vamos a esperar eternamente por este tema de justicia. De acuerdo a algunos estudios que ha hecho la Fundación Democracia Sin Fronteras, pues en los juicios, en los tribunales ordinarios en materia penal, se va estableciendo que tarda aproximadamente 75 a 78 meses un caso en materia de corrupción y en los circuitos especializados en materia de corrupción, se dice que tarda entonces aproximadamente 24 a 28 meses. Y esto es precisamente porque hay que respetarles el debido proceso por todos los alegatos o cuestionamientos que hace la defensa privada en contra de las pruebas que se están presentando. Si bien es cierto, entonces aquí es donde no solamente UFERCO o el antiguo FECIC debe demostrar esa garra, sino que entonces también estas fiscalías especiales que llevan estos casos de corrupción como la de transparencia y casos de corrupción FECCO debe demostrar entonces sus garras precisamente para defender los intereses de la población. Es decir, no puede llegar con pruebas que son fotocopias, no puede llegar con pruebas entonces que vamos a probar qué significan ese tema de requerimientos fiscales, a ver si nos da o no nos da entonces esa judicialización de casos, sino que realmente tiene que tener la conciencia del peso que lleva entonces de las pruebas que debe demostrar en los juicios, precisamente porque está velando por los intereses de la ciudadanía hondureña. Porque no es solamente los 14 mil millones de dólares que se han comprobado o que se está demostrando en este proceso, sino que entonces también debemos de considerar el costo social que esto conlleva. Es decir, las vidas humanas que no se pudieron salvar precisamente porque no había hospitales para poder atender a las personas con casos de COVID, las vidas humanas que no pudieron, que se perdieron precisamente porque no había una cama UCI en su tiempo, o precisamente entonces lo que se pudo prevenir con esos costos de esos hospitales, es decir, dándole a la población pruebas rápidas de una manera en cinco minutos efectiva. O sea, todo eso debe de ser valorado precisamente para que puedan ser conscientes los jueces de las decisiones que van a tomar. Ahora, abogada, el tema o la percepción de la gente es que hay un sistema que no funciona porque la corrupción pulula y hay casos emblemáticos donde no se ven a los verdaderos responsables pagando por esos delitos. Es que una cosa es el proceso de judicialización que todos tenemos que entender que lleva tiempo y la percepción de las personas precisamente porque el tema es que la confianza se ha perdido en estas instituciones de administración de justicia, llámese, de los operadores de justicia, perdón, llámese Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial en general, llámese Ministerio Público, llámese Tribunal Superior de Cuentas, precisamente porque estamos cansados entonces de esos arreglos políticos, estamos cansados de que se sigan demostrando posibles sobrevaloraciones, posibles abusos de poder, que se sigan demostrando casos en materia de corrupción y que entonces simple y sencillamente encontremos casos insólitos como el de una persona que se robó una gallina, una mata de plátanos, que sí se llegan entonces hasta a estar en las prisiones y no entonces estas personas que son valores multimillonarios en contra del erario público y en contra de la población. ¿Seguiremos teniendo el mismo resultado si es el Congreso Nacional de la República que elige a quienes representan estas instituciones, aduada? Bueno, pero ahí tendríamos entonces que generar una propuesta de cómo elegir a estas personas, porque si no es el Congreso de la República que se supone que representa los intereses de los ciudadanos, entonces cómo empezar a escoger a los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas, cómo empezar a escoger a los consejeros del Consejo Nacional de Elecciones, cómo empezar a escoger entonces a un fiscal general y a un fiscal adjunto, sería por un tema de votaciones para poder generar entonces de repente entes más políticos que los que actualmente están. Entonces, si bien es cierto, hemos cuestionado el tema de que es el Congreso Nacional quien nos escoge, entonces tendríamos que estar elaborando una propuesta de ver cómo escoger a estos altos funcionarios.